1, 2, 1, eh Hay amor, que te hará volver Y te hará olvidar esa riña de ayer Si, tal vez, te pude ofender Pero no veas tú mis palabras Como un espada que hiere y mata Como podría dañar lo que más me hace falta Si solo tú, siempre a pesar de todo tú Aunque a veces no te compensa Y mi vida te queda inmensa Y solo tú, a fin de cuentas eres tú La más buena de esta novela Que me entrega la primavera más azul Por eso vuelve y ya no te vayas Que para mí solamente hace falta una mujer como tú Para un hombre como yo Hace falta una mujer como tú Olvida lo que pasó Por eso no con error Para un hombre como yo Hace falta una mujer como tú Ay, que ni la mala eres tú Ni el bueno soy yo Iguales somos los dos Para un hombre como yo Y hoy tú Hace falta una mujer como tú Olvida, mira, solo como tú Aquí no hay dos como tú Te lo juro, mambo Mambo, mambo Para ti con amor Y ahora enciende la luz Que todo el mundo va a cantar guapa Guapa, 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 guapa Eso ¡Súbelo! ¡Belito! 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 Bueno, que repetimos Todo el mundo canta y arriba también Guapa Eso Otra vez Hermoso Son ustedes tremendos cantantes ¡Fuego! ¡Élite! Y ahora te voy así Tú la que me haces vivir Y tú la que me matas Aquí la buena eres tú Para mí De tanto que me escapas Que vas Tú la que me haces vivir Solo tú Tú la que me matas Aquí la buena eres tú Para mí De tanto que me escapas Mi pasado y mi presente Todo ya me pertenece Tú mi vida, tú mi muerte Razón más que convincente Tú la que me haces vivir Solo tú Tú la que me matas Aquí la buena eres tú Para mí De tanto que me escapas Aquí la buena eres tú De tanto que me escapas De tanto que me escapas De tanto que me escapas Aquí la buena eres tú De tanto que me escapas Pa' arriba Eso De tanto que me escapas De tanto que me escapas De tanto que me escapas No te vayas No te vayas En abrazos A duele advers Y más que yo nadie te adora, a ver qué dices ahora Félix mi vida te la di toda, a ver qué dices ahora Félix mi vida te la di toda, más que yo nadie te adora A ver qué dices ahora Félix mi vida te la di toda, más que yo nadie te adora A ver qué dices ahora Pero que sienta que no lo oigo allá arriba, ¿qué? Félix mi vida te la di toda, más que yo nadie te adora A ver qué dices ahora Ahora quítame la percusión que me quedo con la gente Félix mi vida te la di toda, más que yo nadie te adora A ver qué dices ahora Somos iguales Igualito Somos iguales Igualito Somos iguales ¡Eso! Somos iguales ¡Segurito! Igualito Seguro Somos iguales Igualito Somos iguales ¡Io io 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 io! Ui io 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 Igualito Segurito ¡Gracias!